El jugador de novede Dame los antiguos que si no, no veo, The Glass. Sí, dame que si no, no veo. Por más que sean figuritas, se me mueven. Pablo Rossi, un resucitado por Italia en el 82, porque estuvo suspendido durante una temporada, volvió a las nacionales y se convirtió en el héroe de Italia. Uno de esos jugadores, no muy grandote, pero con un espíritu guerrero dentro del área impresionante. Acá tengo dos, tanto el rey como el otro rey. Uno no lo vi jugar tanto. La verdad, a Pelé no lo vi jugar tanto, porque cuando él se retira yo ya, recién empezaba. Pero bueno, por películas, por videos, algo excepcional. Lástima que nunca se ha venido del santo. Tenía que haber demostrado lo que pasaba en Europa. Pero bueno, campeonísimo con la selección brasileña. Y Diego, bueno, un monstruo, un jugador diferente, un jugador que se podía poner el equipo al hombro en cualquier momento, tanto en los equipos como en la selección. Y que bueno, demostró que tanto en la Argentina como en Italia era superar. No hay comparaciones. No hay comparaciones porque cada uno en su época. A Johan Cruyff en otra época, a Alfredo Di Stefano en otra época. Y comparar dos figuras siempre hasta sería cometer pecado futbolístico. El más grande, el fenómeno. Yo creo que esa lesión en la rodilla le llevó muchos años de jugador, estando en Italia. Pero en la selección queda la duda siempre de qué pasó en Francia, en esa final. Pero es de esos goleadores excepcionales, esos jugadores diferentes, que tanto en velocidad como en habilidad era diferente. Un poquito de agua. Bueno, todo espera mucho de Cristiano. Realmente un jugador que quizás en Portugal no ha andado tan bien por lo que yo he visto como con el Real Madrid o con el Manchester. Pero los últimos dos partidos de clasificación de Portugal fue un tripletito en el último y que es el alma. Es el alma de Portugal. Si él no funciona, creo que Portugal se puede ver sorprendido. Y Messi, bueno, Messi es otro de este jugador totalmente diferente a Cristiano. Quizás más sabe. Cristiano es veloz en carreras largas. Messi es más veloz quizás en carreras en sprint corto. Indiscutible que los dos son grandes goleadores. Los dos tienen deuda pendiente. Uno con Portugal y el otro con Argentina. Pero que no se le puede negar que son los dos mejores jugadores del mundo en este momento. Bueno, este pasó. Este pasó. Hizo lo que tenía que hacer en Argentina. Yo creo que son momentos que uno tiene que aprovechar y creo que Argentina toda lo aprovechamos y yo en particular. Claro. Este era el 1-0. Este era el 1-0. Este era el 1-0. Este era el 1-0. Este era el 1-0 nos daba así una esperanza para levantar la Copa. Que después se vio truncada por una minga, pero después nos tomaríamos revancha en la prórroga. Pero bueno, esto fíjate que no solamente es mis brazos Sino toda la parte de atrás de la tribuna Es la que festeja Y por eso yo creo que hay momentos en que uno 30 segundos, 45 segundos Hasta que sacan la pelota del medio Se quiere abrazar con toda la tribuna No se puede Porque tiene que otra vez volver a la realidad Que seguir jugando ¡Gracias!